Era todo un misterio, nadie entendía cuál sería la determinación final del partido. Este mediodía llegó con el anuncio del presidente subrogante de los radicales, Franco Cárcamo, quien, flanqueado de militantes y miembros de la directiva, aclaró la postura de la Asamblea. Un solo candidato que será respaldado por los corelegionarios de esta colectividad, la misión que Omar Vera sea nuevamente alcalde de San Antonio por un tercer periodo. Se despejan por esto las dudas y finalmente el fantasma de las primarias internas queda del lado. El respaldo, dice el presidente, es total al jefe comunal y a los candidatos a concejales. Tenemos a nuestro candidato alcalde, Omar Vera Castro, como único candidato de la Asamblea y de esta mesa directiva y como presidente también lo decimos, porque vemos que es la intención más valedera que hay dentro del partido y además para la comuna también dentro de San Antonio. Así que esa es la postura que tiene nuestro partido. Además también dentro del comunal hemos tomado la decisión de apoyar firmemente a los candidatos a concejales, asambleístas que tenemos dentro de nuestra comuna. Con esta declaración la colectividad se cuadra tras la figura más relevante que posee hoy el radicalismo en San Antonio y despeja las dudas sobre otros nombres que habían aparecido hace algunos días. El partido a nivel comunal vemos que el apoyo que queremos darle es a nuestro corregionario Omar Vera para que también haya una seguridad y una tranquilidad para todo el mundo radical y también para la gente de San Antonio donde el liderazgo de Omar Vera es el que nosotros queremos que permanezca y que siga haciendo cosas acá en San Antonio, aparte de dejarnos muy bien puesto tanto el nombre como radicales, es la candidatura de Omar Vera que tenemos y que estamos viendo con mayor proyección.